Desde la noche con 38 minutos tenemos más informaciones y es que pescadores de la provincia de Guanacaste, Limón y Punta Arenas se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa contra la pesca de arrastre. A la manifestación llegaron pescadores de Punta Arenas, Guanacaste, Golfo de Nicoya y el Pacífico Sur. Ellos le pidieron a los diputados que archiven el proyecto de ley que busca reinstaurar la pesca de arrastre en Costa Rica, ya que no cumple con estudios científicos que demuestren que se puede hacer pesca de arrastre de manera sostenible. Como ustedes saben, la pesca de arrastre realmente equivale a talar un bosque por completo. Cuando la red se mueve, lo que hace es atrapar todo lo que encuentra a su paso y solamente 20% de lo que saca la red es camarón. El resto es lo que se conoce como fauna de acompañamiento, que son otros peces. La mayoría son peces también de interés comercial, que son los que necesitan estos pescadores artesanales que están hoy manifestándose para poder mantener a más de sus 15 mil familias. La licencia va dirigida al camarón, pero a su vez el camarón y la fauna de acompañamiento es el alimento de los pescados y este es el sustento de más de 15 mil pescadores artesanales. Al disminuir el camarón es un indicativo que está disminuyendo también la cantidad de pescado, ¿verdad? Pero no solamente es eso, entonces disminuye la cantidad de pescado para el artesanal, o sea que ya no puede capturar pescado, sino que también al disminuir también la cantidad de camarón va a disminuir la productividad del camaronero. ¿Qué es lo que ha hecho entonces últimamente? Ya no dirige la pesca al camarón, sino que la dirige al pescado. ¿Por qué? Porque el arte de ellos es un arte no selectivo y entonces donde ellos lo usen van a arrasar con lo que tengan a su paso, ¿verdad? Se busca convencer con esta manifestación al gobierno para crear un plan que le dé solución a las zonas costeras a través de más capacitación. El trabajo de nosotros está ahí adentro. La comisión de ingresos...